Quien pierda desde ahora, quien llegue último, canta una canción de Mickey Graf Y aquí... Riusplay, en un nuevo gameplay de Minigordia Estamos con el gatito Azenix, hola Azenix Hola, uuuu ¿Qué tal estás, amigo? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bueno, de amigo... Espera, espera, de amigo un poco, porque los suscriptores me dicen que eres un gato Yo soy un pollo, y te diría que tener miedo, así que... Ya, pues no, no, no Pero ya te he comido es porque somos amigos, si no yo te habría comido Bueno, dicen por ahí que eres mi hijo ¿Por dónde? Por youtubers, me dicen que soy tu padre Bueno, si me has adoptado, sí, pero no sería de sangre, sería... Padre de papeleo ¡Papeleo, papeleo! Vale, pues el truco está en cruzar, ¿vale? Y empezar a hacer el parkour y llegar hasta la cima ¿Qué se lleva el primero que llegue? El primero que lleve se lleva lo que más le gusta en el mundo Así que más... ¡Oh, Dios! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! Venga, pues por... ¡No, no, no! ¡No, maldita seas! Iba a decirte que si nos ayudamos quizás sea más fácil el parkour Pero bueno Venga, vale, vale, la mitad de lo que más nos gusta en el mundo para cada uno, ¿vale? Pues mitad de pescadito y mitad de... Venga, a ver Vale, mitad de pescado y mitad de semillas Perfecto, a ver, ¿dónde hay que llegar aquí? Llegar ahí arriba, ¿vale? Vale, hay que seguir... Vale, yo creo que hay que seguir las antorchas Creo que hay que seguir las antorchas ¿Qué te parece? ¡Ah! Sí, hay que ir por aquí Que hay que ir por aquí Sonado... Eso ha sonado a... Eso ha sonado a Roblox, ¿eh? Oye, pues para ser por donde dices tú Yo ya he llegado ¡Eh, cómo es! ¡Sigue las antorchas! Pero ¿cómo lo has hecho? Es que tú puedes volar, eres un pájaro Que no... Que los pollos no vuelan Vale, vale, no Vale, ¿sabes qué? Para subir por las escaleras Para quedarte clavado en una escalera hay que darle el shift ¿Lo sabes, no? Sí, pues sí, es un truquillo ¿Ahora hay que bajar? Para volver a subir otra vez Para volver a subir otra vez Vale, vale No, no puede hacer un pasadizo, no ¡Eh! ¡Rius! ¡Mira si está! ¡Eh! ¡Eh, mi primo! ¡Mi primo Risberto! Creo que era, vale, vale Vamos a ver, vamos a ver A ver, aquí Aquí Espera, no se parte, sí ¿Aquí? ¿Estás caído? ¿Ahí? ¿Ahí? ¡Eh! ¡Eh! ¡Estoy llegando! Sí, claro Va a haber todos estos palos Y se puede subir sin nada ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡No! Me he caído, Fenix Me he caído sin ti ¡Qué fácil! Venga, va Concéntrate, gato Si eres un gato Si te da bien saltar Venga, ahora aquí Ahora aquí Concentration Para, para Uno a uno, uno ¿Ves? Ahora te voy a perder un poquito Y... ¡Eh! ¡One to one! Vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Eh! Venga, otro Bien, Azenix Vale, tranquilo, tranquilo ¡Vale! Azenix, cuidado que me tiras ¡Noooo! Azenix Vale, va Venga, sube Aprende matemáticas Con el pollo y el gato Venga, Azenix, tú puedes Ese campeón Ese campeón Azenix, tú puedes Eres todo un campeón ¡Que estoy aquí! ¡Que estoy aquí! ¡Que estoy aquí! Vale, ahora Hay que llegar a este de aquí Aquí sí que... No, yo ya he subido He subido ¡He subido! ¡Sí! Las semillas son para mí Las semillas son para mí Lelelelelele Azenix, mira ¿Qué dices? Vale, vale, vale Venga, va ¡Eh! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Vamos, Azenix! ¡Sí! ¡Sí! ¡Woo! ¡Azenix, venga, vamos! ¡Vamos a la siguiente! ¡Vamos a la siguiente! ¡Vamos! A ver, a ver, a ver, a ver Vale, hay que subir por esta escalera, creo Habrá que pasar por encima de las luces Venga, tú primero las luces Que te gustan mucho las luces ¡Venga, va! ¡Eh! Que no me gustan, pero... ¿Ya entiendes por qué no me gustan? ¿Estás enlumbrado la luz o qué? ¡Eh! Vale, ya estoy, ya estoy, ya estoy ¡Vamos a Azenix! ¡Azenix llega! ¡Pero salta! ¡Tonto! ¡Pero llego, que es imposible esto! ¡Pero si lo he hecho yo! ¡Cómo va a ser imposible! Azenix, campeón Azenix, campeón ¡Azenix! ¡Calla, que solo me estás distrayendo! ¡Ya puedes saltar a las escaleras! Ahora hay que saltar aquí A las barras Esto es difícil No, esto es fácil o no ¡Estoy con los que me has enterado! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! Vale, yo ya me lo he pasado por tu torrón Venga, otro 20% para mí ¡Eh! ¡Eh! ¡Deja el pollo! ¡Deja el pollo! ¡Que te reviento! ¡Que te reviento! ¡Que te reviento! ¡Que te reviento! Venga, vamos para arriba Ahora me he tirado por tu culpa Por defender a mi primo Que lo mata Que lo mata ¡Ja, ja, ja! ¡Lo ha matado! ¡Vamos a Rius! ¿Has matado al primo? ¡Pero qué maldad! Si era tu primo Porque no tenía mucho aprecio Este se llamaba Rius Goberto también No se llaman iguales Porque nuestros padres nos ponían nombres muy raros Yo me llamaba Maximiliano Pero al final me cambié por Rius Maximiliano Oye, ¿te puedes pasar ya las luces, por favor? Tienes que avanzar un poco más en la luz ¡Ya llegó! ¡Vamos a Zenix! ¡Venga! Oye, ¿tú te sabes el chiste de el hombre y las que fallas? Vaya, hombre, vaya Vaya, hombre, vaya Vaya, hombre, vaya Me he caído ¡No! ¡No te he caído! ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡Se la ha pasado! ¡Se la ha pasado! Venga, vamos para arriba ¿Pero por dónde es? ¿Por aquí, no? ¡No, por aquí! Venga, vamos a Zenix Vamos por arriba Vamos, 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 vamos Deja de seguirme ya, ¿vale? Que todas las cosas van a ser para mí Te he dicho, pesado Que no, que no Que tenemos que conseguirlo juntos Así mitad, mitad Que no, mira Ya, ya me he cansado de ti Zenix Quien pierda desde ahora Quien llegue último Canta una canción de mí ¡Qué gracia! ¡Eh! ¡Pero no vas a cantar una canción de Mike! ¡Sí! ¡Venga, desde ahora ya! ¡Venga, ya! ¡Vamos! ¡Corre! ¡No te has apuesto! ¿Ves? Porque sabes que es un perro Y yo soy un gato ¿No? Sí, sí Claro, claro Vete pensando qué canción vas a cantar a Zenix Vete pensando qué canción No, no, se la vas a cantar tú Porque los pollos son más lentos Que los pollos ¡Vale, vale! ¡No! ¡Maldita sea la escalera! Me odio las escaleras en este juego Vale, a Zenix Ya sabes qué canción vas a cantar El gato y sus trampa No se puede hacer trampa al gato ¡Oh! ¡Vale! Estoy arriba Estoy arriba Estoy arriba Estoy arriba ¡Ole! ¡Me lo he pasado! ¡A Zenix! ¡Qué dices! ¡Pero no vayas tan rápido! ¿No ves que si no... ¡Diamantito! ¡Ven pensando! ¡Ven pensando! ¡Diamantito, no! ¡No, no! ¡No es diamantito! Vete pensando a Zenix Ya me lo estoy pasando ¡Ole! Es que me quiero reír De cómo no te lo sabes No te vas a saber pasar esto de aquí ahora ¡Venga, Zenix! A ver si se me hacen esto de las luces ¡Vamos! A ver si te lo se me hacen ¡Sí, que soy muy bueno! ¡Mira! ¡Oh! ¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo! ¡Tienes que sí! ¡Venga, venga! A ver, a ver cómo lo hace ¡Venga, a ver cómo lo hace! ¡Eh! ¡Oh! Es como si... ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Es verdad que estamos pelándonos porque pierde y he cantado una canción de Mike Cruz ¡Dimmy! ¿De Mike Cruz? ¡Oh! ¿Es como Voldemort? ¿Qué para que viene? ¿Viene y te ocupa? No, a Zenix A Zenix, vas tú muy rápido últimamente ya, ¿eh? ¡Eh! ¡No! ¡Me has tirado! ¡Me has tirado! ¡Maldita sea! ¡Maldito gato! ¡Maldito gato! ¡Uh! Bueno, siento mucho a Rios pero creo que alguien va a tener que cantar Diamantito ¡Que no voy a cantar nada yo! ¡Os sonríe más! ¡Uh! A mí me gusta más Diamantito Pero bueno, ahí a tú ¡Venga, Zenix, a talo! ¡Eh! ¡Por dónde es la hora! ¡Está adelantado! ¡Tengo que volver a empezar! ¡Qué tonto! Vale, yo avanzo, ¿eh? Yo ya avanzo Ya no te espero, ya no te espero porque se me van agargarando todo a mí ¡Arriba! ¡Eh! ¡Pero si te esperas te doy un poco! ¡Ah, vale! ¡Te espero! ¡Te espero, sí! ¡Hay un río de miel aquí, por cierto! ¡Venga, va! ¡No te caigas, crack! ¡Pero tú eres raro! ¡No, yo soy Rios! ¡Rapto eres otro! ¡Es por aquí! ¡Gatito! ¡Gatito bonito! ¡Que sí, que voy! ¡Vamos! ¿A dónde hay que ir? ¡Ahora por aquí, en la escalera! ¡Me enseñas el camino! ¡Eres muy buena! ¡Es ver! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Gracias por el camino! ¡Es que eres tú! ¡Eres tú el que me hace el lío! Que me dices primero que somos amigos y luego me dices esto ¡Uno, dos! ¡Vamos, várate! ¡Vamos, várate! ¡Pero no vayas tan rápido! ¡Esperame un poquito, ¿no? ¡Que no! ¡Que si te espero! ¡Entonces canto yo, Mickey Crack! ¿No te gusta cantar Mickey Crack? ¡No, no me gusta cantar Mickey Crack! ¡Entonces no vas a hacer que ganar! ¡Claro! ¡Porque entonces, si gano, no canto! ¡Pero entonces, si joder! ¡Entonces, se empadará! ¿Por qué? ¡Se va a faltar! ¡Por no cumplir un reto de O! ¡Vamos, salta ya pesado! ¡Bien! ¡Vale! ¡Recuerda! ¡Deja pulsado el espacio! ¡Bien! Vale, ya está. ¡Hay que saltar! ¡Esta es fácil, eh! ¡No! ¡Que voy a tener que cantar Mickey! ¡Pero ya! ¡Venga, vale ya! ¡Venga, va! ¡Fácil! ¡Eso es fácil! ¡Eso es fácil! ¡Eso es un parkour! ¡Oye, dé una nudo! ¡Dé una nudo! ¡Venga, te dejo! ¡Tú primero, tú primero! ¡Vamos, pesado! ¡Venga, salta! ¡No tengas miedo! ¡Yo te recojo! ¡Qué pesado! ¡Como salte! ¡Te recojo pa' abajo! ¡Como salte! ¿Te recojo pa' abajo? ¡No! Ya me he recogido yo eso. ¡Venga, Zenix! ¡Salta ahí! ¡No! ¡Eh, pero primero vamos a dormirnos un poco, ¿no? ¡Vale! ¡Vamos a dormir! ¡Venga, va! ¡A dormir! ¡Ahora ya está! ¿Ves? ¡Y ahora yo voy primero! ¡No como tú que ibas antes primero! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Adiós! Vale, lo tenemos aquí. Creo que hay bloques invisibles. ¿A ver? ¡Salta para adelante recto! ¡Oh! ¡No! Vale, donde hay estrellas, hay bloques invisibles. Bien. ¿Te imaginas que luego sigue en prensuelo y estamos haciendo esto como esto? ¡Pruébalo, pruébalo a ver! ¡Que lo pruebe! ¡Que lo pruebe! ¡Que lo pruebe! ¡Pruébalo, pruébalo, por favor! ¡Pruébalo, Zenix! ¡Pruébalo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo que volver al principio! ¡Al principio! ¡Venga, hasta luego! ¡Pero que yo no quiero cantar una canción de Miquet... ¡Aua! ¡Miquet... ¡En qué momento! ¡En qué momento dijimos que teníamos que llamarle Miquet... ¡Ja, ja, 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 ja! ¿En qué momento dijiste? ¡Vale, Zenix! ¡Vuelve a ver un parkour invisible ahora! Pero las alturas... ¡Mira, las alturas son las que pone aquí en la izquierda! ¡No! Yo no voy a cantar Miquet... ¡Aua! 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 ¿Qué pasa aquí? ¡Vale, he llegado! ¡He llegado! ¡Eh! ¡Vale, estoy, estoy! ¡Estoy! 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 ¡Vale, vale! ¡La siguiente! ¡La siguiente es una más alta! ¡Ay! ¡Vale! ¡La siguiente es una más bajita! ¡Ay! ¡La siguiente es una más alta! ¡No! ¡Maldita sea! ¡No! No es verdad, ¿no? No es verdad, ¿no? ¡Mírame! No es verdad, ¿no? No es verdad, ¿no? ¡Se podía hacer por aquí! No es verdad. No sé si en este también hay algún truco para pasar. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Te imaginas? ¡Eh! ¡Alguien es calera! ¡No me digas! ¡A Fénix! ¡No puede ser! ¡Te lo he dicho en cada uno hay un truco! ¡¿Qué dices?! ¡Soy un genio! ¡Eres un genio! ¡Soy un genio! ¡Soy un genio! Bueno, muy genio no eres. ¿Sabes chino? ¡No, me lo acabo de sacar! Entonces no sirve para nada este túnel. ¡Si sé chino, ven aquí de nuevo! A ver, le den chino, le den. ¡Suscríbete, dale a la campanita y dale like! ¡Va, por eso! ¡Suscríbete, dale a la campanita y dale like! ¡No me lo puedo creer! ¿En serio, tío? ¡Soy un genio! Vale, A Fénix, ahí te quedas. ¡Me voy yo! ¡Me voy! ¡Un laberinto! ¡Es un laberinto! ¡Me voy a caer extinto! ¡Adiós, A Fénix, lo siento! ¡No te espero! ¡No te espero más, A Fénix! ¡Me voy! ¿Cómo? ¿Cómo es la gato de mí? ¿Te la sabes ya o no? ¿Puede ser que ahora encuentre un truco aquí y me vaya? Pues no creo que haya truco. No creo que haya truco. Y yo ya estoy a puntito de pasarme el siguiente nivel, ¿eh? ¡Olé! 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 Oye, yo ya me he pasado dos niveles. Me he pasado dos niveles y ya me lo voy a pasar a Cérix sin ti. ¡Ah, diablo! ¡Que es invisible! ¡Uh! ¡No es verdad! ¡Uh! ¡Un laberinto! ¿Qué es esto? Pues pasa de laberinto que yo ya estoy en el siguiente. ¡No me diga! ¿En serio? ¡Ja, ja! ¡¿Qué?! ¡Ja, ja, ja! ¡Me va a perder igual! ¡Dios! ¡¿Qué?! ¡Venga, vamos! ¡Avanza! ¡Avanza! No es verdad. Bueno, me da igual. Yo ya estoy a punto de pasármelo a Cérix. ¿Estás poniendo de las sillas? ¿Como que ni te coches, no? Sí, solo tienes que ir levantándote de una, sentándote de la otra. ¡Te ha adelantado, eh! ¿Qué hablas? ¡Eh! ¿Cómo he llegado ahí? ¡A todo esto te ha adelantado, eh! ¿Qué dices? ¡No, no! ¡Espérate, espérate a Cérix! ¡No! ¡Que no te voy a esperar ahora! ¡Tú no me espero! ¡Yo tampoco te espero! ¡No, pero yo no te he esperado porque te vas a tardar mucho! Que no quiero cantar. No quiero cantar una canción de Mikkel. Bueno, vas a tener que cantar porque he llegado. ¡He llegado! No, no es verdad. ¡No es verdad! ¡Vas va! ¡He ganado! ¡Pegas artificiales! ¡No pillé la estrella! ¡Sí! ¡No la pillé yo! ¡No la pillé yo! ¡No, yo! ¡No, yo! ¡Yo! ¡He ganado yo! ¡He ganado yo! ¡He ganado yo! ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Pero si es estrella y yo he llegado antes! ¡Qué dices! ¡He cogido la estrella y tú no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga, Zenith, canta! ¡Te ha tocado! ¡Canta! ¡Sonríe más! ¡Más, más, 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 más! ¡Sonríe más! ¡Más, más, 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 más! ¡Sonríe más! ¡Sonríe más! No te hagas popo Voy a hacerte reír No sé cómo lo hago yo Yo soy la solución Tengo que decir soy Mike ¿Te has miedo? Ser feliz es mi función Destruiré todo lo que quieras querer Destruiré todo lo que temas Perder Vale, vale, vale Vale, vale, vale Dale like Y deja un gran like Y suscríbete a Rius Y deja un gran like Bueno chicos, pues espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis, si queréis mal así, dejar un gran comentario Y un gran like Y nos vemos en el siguiente con más Chao, chao Adiós Chau 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 Chau